Hoy, nueve familias que habían sido despojadas y desplazadas de la vereda La California en Turbo recibieron nuevamente sus títulos de propiedad. El fallo de restitución incluye reparación integral. El despojo se produjo hace más de dos décadas por los grupos armados ilegales. Por un grupo de personas que se hicieron pasar por dueños de ese terreno, que decían decir que eran dueños de ese predio. Al principio nos hicieron pagar una suma de dinero y muchos nos vimos agobiados, no pudimos pagar la deuda y por eso tuvimos que salir de nuestras tierras. Las escrituras y una planta son el símbolo de la tierra que ya volvieron a arar. Ya nosotros retornamos a las tierras y las estamos trabajando. Somos campesinos todos y todos estamos en nuestros predios de nuevo. Las familias tendrán acompañamiento en proyectos productivos. La orden del tribunal es acompañamiento desde el punto de vista de proyectos productivos, vivienda o mejoramiento de vivienda, inclusión en el registro de víctimas, apoyos en el tema de educación y apoyos en el tema de salud. Esta es la primera entrega de título de predios luego de la contingencia por la pandemia.